Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los aliados de Maduro le dan la espalda. Lula Adasilve y Gustavo Petro rechazaron el bloqueo a la candidata de María Corina Machado, Corina Lloris. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Dicen que la cuerda siempre revienta por lo más delgado y es lo que pareciera ocurrir en el entorno de Maduro, pues luego de consumada la inhabilitación de María Corina Machado y el rechazo a la inscripción de la candidata a sustituta Corina Lloris a Maduro, se le tensó esa cuerda, pero además se le enredó en el ámbito internacional, sobre todo con sus amigos y aliados. Sus vecinos presidentes, Luis Ignacio Lula Adasilva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia se pronunciaron al respecto y dejaron claro que lo que viene ejecutando Nicolás se desdibuja de la democracia o por lo menos de lo que venían ellos respaldando pese a las violaciones de derechos humanos, migración forzada y una lista de tareas pendientes del régimen venezolano. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Saludamos ahora a Alejandro Barriaz, economista para la región Andida en Berkeley. Bienvenido a CNN Dinero. Alejandro, lo primero que quería preguntarte es ¿cuánto impacta en la economía de Venezuela esta licencia 44 de los Estados Unidos? Sí, bueno, Iván, aquí yo creo que es importante diferenciar entre el impacto para Venezuela y el impacto que puede tener para el mercado petrolero mundial. En el caso de Venezuela tiene implicaciones importantes. La expectativa era que con esta licencia Venezuela pudiese incrementar su producción petrolera alrededor de 200 mil barriles este año. Y entre eso, más la posibilidad de reducir el descuento al cual se vendía las exportaciones petroleras le pudieran permitir recibir al país entre 6 mil y 7 mil millones de dólares al año. Que en una economía que hoy tiene un tamaño mucho más reducido que lo que solía hacer, podría estar rondando los 8 o 9 puntos del PIB. Así que tiene un impacto muy importante para Venezuela. Ahora, las implicaciones para el mercado petrolero mundial son mucho más limitadas. Venezuela hoy en día ha pasado a ser un productor marginal en los mercados petroleros internacionales. Tiene una producción que ronda los 800, 850 mil barriles, que es algo similar a lo que produce Colombia. Y incluso en el escenario más optimista que es el que conversábamos anteriormente, de un aumento de producción de alrededor de 200 mil barriles, el impacto que eso tendría en un mercado petrolero mundial que ronda o supera incluso los 100 millones de barriles diarios, pareciera ser muy reducido. La realidad es que independientemente de cuál sea la decisión que se termine tomando sobre la licencia 44, el impacto tanto para el mercado petrolero mundial como para la economía venezolana pudiera ser bastante limitado. En el caso de la economía venezolana, es importante resaltar que aunque se llegase a revocar esta licencia, todavía Chevron, que es la principal petrolera internacional operando en Venezuela, pudiera seguir en el país con una licencia separada que recibió esta compañía en 2022 y que le pudiesen permitir todavía incrementar la producción al país alrededor de 100 mil barriles diarios este año. Teniendo en cuenta que esta licencia 44, allí se mezclan un poco políticas y economía porque estaba condicionado al cumplimiento de los acuerdos de Barbados y teniendo en cuenta lo que ha sucedido con las próximas elecciones y la inscripción de los candidatos. Si finalmente no se renueva esta licencia 44, ¿el gobierno de Maduro va a llegar complicado a las elecciones? Hablando en términos de economía, de la plata que pueda disponer para mostrar antes de esas elecciones, ¿sería significativo que se caiga esta licencia 44 internamente en Venezuela? Yo creo que desde el punto de vista político es mucho más importante la decisión que se tome sobre la licencia, en el sentido de que en un escenario donde se revocase pudiesen ser interpretados como el fin de las negociaciones que se han estado dando entre el gobierno de Venezuela, la oposición y la comunidad internacional y eso pudiera dar espacio para que el gobierno pudiese tomar decisiones más radicales de las que ya ha venido tomando. En ese sentido, es probable que considerando que la elección que está prevista para darse el 28 de julio, aunque no sea en condiciones completamente libres y justas, pudiera ser todavía una elección semicompetitiva que represente aún en ese caso una posibilidad de solución a la crisis política que ha tenido Venezuela y en ese contexto probablemente los Estados Unidos tenga incentivos a evitar quemar los puentes que se han tenido en esta negociación y tal vez pudiese decantarse más bien por una solución intermedia, no sería el caso de que se renueve la licencia tal cual como fue originalmente emitida, porque tal vez en este caso la política americana perdería un poco de credibilidad, pero sí pudiese moverse a un escenario donde tal vez pueda ser renovada la licencia al menos por un periodo de tres a cuatro meses, a diferencia de los seis meses con los que fue originalmente emitida. Y en este caso, el gobierno americano pudiese estar comprando tiempo al menos para llegar a la elección en Venezuela y ver qué sucede en esta circunstancia. Recién nos decías que mundialmente Venezuela ha dejado de ser un actor relevante en el mundo del petróleo, pero ¿qué pasa con las inversiones y con el futuro petrolero en Venezuela teniendo en cuenta lo que puede llegar a suceder con esta licencia 44? ¿Cuáles son las señales que se ven para el mercado petrolero en los próximos meses en Venezuela? Sí, dentro de los cambios geopolíticos que hemos visto en los últimos dos años, luego de la incursión de Rusia en Ucrania y todos los eventos que esta situación ha destatado, se ha visto a Venezuela como una alternativa para sustituir o mitigar la ausencia de otros mercados o productores de petróleo como pudiese ser Rusia o el Medio Oriente. A corto plazo, Venezuela no tiene la capacidad de jugar ese rol, sin embargo, a mediano y largo plazo, Venezuela pudiese convertirse en un actor más relevante dado el gran potencial que tiene el país. Por último, Alejandro, te pregunto por Chevron. Vos nos dijiste que más allá de esta licencia 44, en caso de caerse Chevron podría quedar afuera de eso. ¿Qué puede pasar con el futuro de Chevron en Venezuela? ¿Es prominente? ¿Si se cae la licencia 44, ¿cómo lo puede impactar más allá de que directamente no esté involucrada esa empresa? Los proyectos que tiene Chevron en Venezuela tienen una capacidad de producción alrededor de 250 mil barriles diarios. En estos momentos producen tal vez la mitad de esto y pudiesen tener todavía algún espacio para recuperar alguna producción adicional. Pero dada la incertidumbre política que todavía existe en el país y la falta de credibilidad que hasta ahora tiene el gobierno, pensar en desarrollos nuevos, en proyectos nuevos, pareciera tener una baja posibilidad, al menos que efectivamente haya algún tipo de solución al tema político que permita un proceso, aunque sea de reinstitucionalización gradual del país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.